Mírame. Mírame bien. Pero no me mires solo a través de tus ojos. Mírame a través del oído. Mírame a través de tus manos. Mira con otras miradas. Estoy al borde de un ataque de nervios, solo de pensar en que nos vamos a cruzar al fin. Que vas a venir a verme. Que vas a venir al FIC. Festival Internacional de Cine de Galdar. Del 15 al 20 de octubre. Más de 10.000 euros en premios y la distribución internacional para obras canarias y de fuera de nuestras fronteras.